Yo soy Goya y quiero que lo sepan todos Felicitarme a tu vieje Si vos sabés me tenés loca Dale, terminé rápido con él, todo el que quisiera llorar Gracias a ti Gracias a ti ¿Me estás subestimando? Bueno, loca, acá una flasheada ¿Te muestras si te canto una canción? ¿La traje acá? ¿Los papeles de la moto? ¿Fleco? ¿Se está difando un roscazo? ¿Lo puedo poner sobre el platillo? Sí, loca, pero hay gente que entra por la puerta y hay gente que entra por la ventana Yo pongo la partitura en el platillo Porque te quiero Dale Tocámela una vez más Una vez más Una vez más Cuenta Una vez me voy Sí, antes de que empiece Porque quiero confesarle, mi amor, a este camión con anteojos Nunca una camisa Nunca una camisa Pero fue también decisa Vamos, bebé de miel Dale, veneré de ti Alberto Fabi Si te quiero porque sos Mi amor me jodiste en todo Y en la calle colocó Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi cariño Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan Por la justicia Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y cierra futuro Tu boca es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Pásame gritar Pero me olvidas Y por tus rostros sin ser Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Y porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Mi candidato me aleja Y porque somos pareja Que sabe que no es la zona Te quiero en mi paraíso Te recibe en mi país La gente viva feliz Aunque no es la zona Aunque no es la zona Y que no es la zona No es la zona Si te quiero porque sos Somos mucho más que no Somos mucho más que no Te quería decir eso Y hasta que le paso Muchas gracias Muchas gracias